Reúne un grupo de galeses conformando la compañía Rifleros del Chubut. La gran hazaña nos demuestra el máximo gesto de la valoración por la libertad, por los sueños y la entrega de un grupo de hombres queriendo encontrar un lugar para vivir. Así fue que un 25 de noviembre de 1885 se descubre el valle hermoso Ocún-Heberet y se determina como el día donde comienza a gestarse el sueño y puja de un pueblo. Pueblo joven que hoy a 134 años de aquella hazaña se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo de sus potencialidades. Desde el inicio de nuestra gestión y con cuatro años ya transcurridos, hemos llevado y hemos mantenido como eje central de las políticas públicas llevadas adelante la necesidad y los intereses de cada ciudadano. Es así que se logró la concreción de más de 28 obras de infraestructura y servicios en las que se encuentran las más emblemáticas, como la mejora del solado de la Plaza Coronel Fontana, la construcción de la Casa de Combatientes de Malvinas, la ampliación del juzgado de faltas, la refacción de la subcomisaría de la aldea escolar y la extensión de red de agua para el paraje, las construcciones de nuevas en el cementerio municipal que hacen a la funcionalidad del mismo, el adoquinado en más de 13 barrios de nuestra localidad, la extensión de red de gas que beneficia a más de 150 familias y por supuesto la realización del centro cultural que durante el año alberga parte de la rica y diversa cultura de nuestro pueblo. No fuimos ajenos al contexto social y económico complejo, tanto en el Estado Nacional, Provincial y en cada uno de los otros municipios. Gobierno Nacional que sin un dejo de federalismo nos restringió las posibilidades de progresar, dejándonos cada vez más a los gobiernos de primera línea sin los recursos y programas que sostenían las economías básicas de los pueblos chicos y en desarrollo como nosotros. No obstante, esta gestión dio respuestas y no se quedó de brazos cruzados ante las dificultades y obstáculos de diversos tipos que hemos enfrentado, sino que buscó soluciones para resolver los problemas y necesidades de nuestra localidad, cumpliendo con las obligaciones mensuales, no sólo con nuestros empleados, sino también con la dura realidad social que nos tocó afrontar. No dejando de promover actividades económicas tan importantes como la turística, que hoy podemos comenzar a ver el fruto de potenciar las riquezas naturales y servicios que brinda nuestra ciudad para el visitante, los cuales se expusieron de manera continua en los medios más representativos, no sólo nacionales, sino también internacionales. Ampliamos de gran manera y descentralizamos la oferta de disciplinas deportivas, entendiendo de esta actividad un marco de contención social muy importante. Aunque la tarea no fue fácil, nuestro compromiso con cada vecino no sólo está intacto, sino que se reforzó por el trabajo conjunto realizado durante estos cuatro años. Y por eso podemos decir que contribuimos a lo largo de nuestro paso por el municipio a un Estado cada vez más activo y presente, modernizando la administración y los servicios, poniendo en función programas de salud pública, de gestión municipal, como lo es el Plan de Castraciones para Felinos y Caninos, el cual es continuo, masivo y gratuito. Brindamos solución habitacional con el otorgamiento de 96 lotes y quedó realizada la compra y puesta de servicios para 122 lotes más que aportará una solución inmediata para la gran demanda que contamos. Estamos seguros que como pueblo, sosteniendo valores tan esenciales como lo fueron la osadía de aquellos pioneros y el amor a la libertad, marcarán sin duda las generaciones futuras, trazando un porvenir que nos integra a todos y no deja fuera a nadie. Muchas gracias.